Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos encontramos con la gente del estudio G&D de la ciudad de Tandil, quienes se dedican a la prestación de servicios de agricultura de precisión, incluyendo mapeos de tosca, mapeos de napas con georadar y fotografía aérea con aviones no tripulados. Con ellos, revisamos las características de los innovadores servicios que la empresa brinda y conversamos sobre el nuevo avión no tripulado de fabricación nacional que la empresa comenzó a comercializar en el mercado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mariano Derbuono. Soy el director del estudio G&D, una empresa que está radicada en la ciudad de Tandil. Nuestra empresa se dedica a dar servicios de agricultura de precisión y también de manejo por ambiente. Nuestra empresa provee servicios tales como procesamiento de datos de rendimiento, análisis de imágenes satelitales. También hacemos mapeos de profundidad de suelo, mapeos de tosca, con un equipo que desarrollamos específicamente para eso, que es un equipo hidráulico. También hacemos mapeos de napa con la tecnología georadar, que es una tecnología que se usaba en otros ámbitos, pero nosotros la desarrollamos para poder mapear la napa y poder después darle al productor un mapa de profundidad de esa napa y poder hacer una siembra justamente sabiendo dónde está el agua, pudiendo aplicar un paquete tecnológico superior donde sabemos que está la napa. Después otra fuente de información que utilizamos son las imágenes obtenidas a partir de aviones no tripulados o lo que comúnmente se llama drones. De esa manera podemos tener diferentes tipos de imágenes, imágenes multiespectrales, que las que comúnmente se denominan imágenes de índice verde. También imágenes digitales de alta definición, como son las imágenes RGB, que son similares a las que uno ve en el Google Earth. Y después también lo que podemos obtener son videos de alta definición para poder tener lo que denominamos nosotros recorrida virtual en los lotes y de esa manera el productor que pueda conocer qué es lo que está pasando no solo en la periferia del lote, sino en el interior, que en algunos momentos del ciclo de cultivo es muy difícil entrar y de esa manera con esta información el productor está llegando a todas las partes del lote. Esta utilidad es práctica debido a que es muy rápida la obtención de la información porque el avión baja y el video ya está disponible, con lo cual el productor le permite, por ejemplo, luego de una lluvia muy intensa, poder hacer un vuelo y determinar en dónde los lotes se anegaron, a dónde tenés problemas de agua y a su vez, cinco días después a ese evento, también poder volar, si justamente nosotros habíamos sembrado previo a una lluvia, determinar qué efecto tuvo sobre el cultivo. Si el suelo se planchó, tenemos la posibilidad de poder decidir objetivamente, bueno, en esta zona hay que resembrar. Como nosotros desarrollamos una aplicación que es georreferencia de video, tenemos la posibilidad de poder tener coordenadas del lugar donde está el suceso, y ir al lugar y determinar qué tan grave es la situación. Te digo, de granizo puede ser también vuelco por viento, esto que hablé del agua, también el efecto de una helada, o también, por ejemplo, si uno hizo una aplicación de agroquímicos en un barbecho, unos días más tarde puede sobrevolar ese lote con el video y puede determinar si las malezas realmente están afectadas por la aplicación del agroquímico o si amerita una reaplicación. También desarrollamos una metodología para poder hacer mapas de malezas a partir de la información otorgada por el avión no tripulado, por las imágenes. Entonces, con ese mapa de malezas podemos conocer la distribución dentro del lote, armar un mapa de esas malezas que después va cargado en la pulverizadora, indicándole qué dosis de herbicida va en cada una de esas zonas, dependiendo no solo de la densidad, sino de la presencia o ausencia de las malezas. Por último, está la novedad, que es la presentación del primer avión no tripulado de origen argentino, construido por la empresa, por GID, en la cual lo que le queremos dar al productor es una nueva herramienta para que justamente él pueda realizar sus propios vuelos, sus propias filmaciones de los lotes, y en forma rápida pueda tener información para tomar decisiones. El avión es totalmente autónomo, el piloto automático despega el avión, lo aterriza, es de muy fácil uso, no es necesario tener conocimientos de aeromodelismo, simplemente el avión viene con una tablet en donde está cargado el software del piloto automático, es de muy fácil manejo, es muy intuitivo, uno puede programar el vuelo de cómo quiere que se haga, el avión lo lanza con la mano, cumple su plan de vuelo y vuelve al lugar de origen, aterrizando en forma autónoma. Después uno retira la cámara con la tarjeta de memoria, la coloca en la computadora en conjunto con el sistema que nosotros desarrollamos, deja referenciación de video, y automáticamente uno puede ir visualizando desde la comunidad de su casa o de su oficina qué es lo que está pasando en el campo, sin restar, digamos, calidad al servicio, justamente lo hace mucho más eficiente y mucho más preciso y objetivo las decisiones que el productor puede tomar. El avión es una construcción de un material que se llama FAM, que es muy similar al telcopor, en su interior tiene un piloto automático, esta es la electrónica, va con una cámara en la nariz del avión, y también tiene estas antenas que le permiten enviar a tierra la telemetría del avión, la altura de vuelo, el nivel de carga de la batería, o sea, todas las cuestiones propias que el avión va relevando para que uno vaya sabiendo qué es lo que está haciendo. Es, digamos, de una construcción muy simple. Tiene un recomiendo de vinilo para protegerlo ante golpes, que lo protegen de impactos por ahí un tanto violentos, y hacen que haga más durable este tipo de tecnología. De todas formas, nosotros, como esto está hecho acá, la realidad es que ante cualquier situación respondemos de forma rápida ante un reemplazo de alguna parte o de un componente del avión. Bien, el avión tiene un motor eléctrico, el cual está, digamos, impulsado por una batería, aproximadamente tenés unos 40 minutos de duración del vuelo, que puede ser diferente de acuerdo a ponerle una batería de mayor amperaje, o sea, de mayor capacidad de duración, pero también se pueden suministrar baterías suplementarias para que eventualmente uno pueda tener un vuelo escalonado. De todas formas, se entrega con un cargador que las está cargando en una hora, hora y media. El avión tiene una capacidad operativa que ronda las 400 hectáreas por vuelo, pero van a depender de las condiciones de lo que uno quiera visualizar en el suelo. Eso estamos hablando de una altura de vuelo de unos 300 metros. En la medida que uno vaya más arriba, tiene más capacidad de vuelo y viceversa si uno lo vuela mucho más abajo. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.